¡Maldi! 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 Protocola ¡Maldi! No me dijeron que el alto del dedo se lo quitó Me dejaba lo que a nadie sabe que se usaba yo Venga que fue lo que quiere, venga que fue lo que sigue No me echéis culpa, ya te dije Que yo en nuestra costa bendigao y a ti nadie te corrige Venga a la casa pa' que me go Yo te quiero ganar, a saco de comer esa nación Que me morderé de los pies, saco de comer te canta Si no te toques con esa física, no te asusta bien De la roce como una sal, yo te llamo sin dos, 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 dos Me quedo loca por probarte, hasta lo cancito yo Termino loca porque ya no puedo quedarte,iste sin te quiero Me quedo loca por probarte, bebe bien